y pues por eso pues por eso que pasan las cosas bebé que hacen cositas preciosas mis cositas hermosas que están haciendo ahora en este preciso instante en este preciso momento los estoy leyendo aunque no los estoy viendo como un ave que muere con el corazón roto hay frío hay frío, mucho frío para decirte que nunca deje yo me aplique una ampolla en este cabello y ando espectacular mi amor dando un venenazo ya vieron el video de Spiderman que hicimos Santa Bye Bye mi amor tu cosita hermosa ¿cómo estás? ya no hay tres mil rosas para mi Santa Bye Bye saludo a mi gente de Tijuana ¿qué tal mi cabello? bueno, me tengo todo abombado porque me hice unos frutos ayer para hacer el video de Spiderman entonces vamos a ustedes les gustan las manos con el cabello largo con el cabello corto gracias Alejandro mi amor mi gente hermosa somos 521 540 horas vayan a darle like a mi último video cuárrenlo, coméntenlo que yo les voy a estar haciendo un video personalizado de esos comentarios que ustedes hacen así que vayan les invito a que lo hagan y denle like al de Spiderman que está riquísimo había ese video comiquísimo es riquísimo es comiquísimo está demasiado chistoso vayan que vamos a estar haciendo esa línea de videos 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 graciosos videos videos graciosos vamos a hacer ese estilo de videos para ustedes que siempre están ahí con nosotros bueno vamos a hacer algo más bacano acompáñenme a hacer los oficios de la casa porque mañana es un día que acá no hay agua entonces me van a acompañar a hacer los oficios porque voy a hacer los oficios de esta hora porque sencillamente me levanté sencillamente me levanté hoy tarde yo lo limpo a ustedes los invito a que me acompañen a hacer las limpiezas del hogar porque me levanté tarde hoy entonces voy a tener que limpiar a esta hora solo a una pero para limpiar no hay hora o si no verdad no hay hora que sepa yo que sepa yo que sepa yo si necesito ayuda ayúdame ven ven ahora miren mi outfit de hoy super sencillita para limpiar la casa porque así soy yo sencillita super sencilla la más sencilla para limpiar las casas hice una batida de lechosa me quedó buenísimo pero yo no me la puedo ver amor voy a limpiar ahora como me voy a colocar unos tacones altos vayan a darle a este video no se lo he quitado porque en realidad no lo he estrenado lo coloqué ahí porque estaba averiguando como se usaba y toda la cosa pero no lo he estrenado no lo veo que le están dando like a mi último video no me quieren miren esto no la hice fue para darla no la hice para ver me la llevé si le voy a quitar el cartón ahora no se vayan que fue que me mataron a quitarle esto cuando lo he quitó no se vayan no lo he quitó no lo he quitó no lo he quitó ¡Gracias! Ya, le quité el cartoncito Sube los ánimos, amor ¿Pero qué quieren ustedes que yo haga, señores? ¡Ay, Dios! ¿Ustedes quieren que yo haga lo mismo que yo hago en la página azul Aquí en las redes, en TikTok? No puedo Si lo hago, ¿qué creen ustedes que puede pasar? No puedo ponerme con esas Ustedes tienen que ser un poquito más comprensibles Porque, ¿cómo? Si ustedes me quieren ver en acción, ¿verdad? Yo les recomiendo a ustedes que ustedes vayan a mi página azul Es el único sitio donde me van a conseguir en acción No me van a conseguir en acción por aquí, por TikTok, ¿verdad? Yo les doy un aperitivo por acá Para que ustedes vayan allá Pero no les voy a dar todo por aquí Porque no se puede Si se pudiera, quizás lo hiciera ¡Ey, vamos a coger! Besitos, Carlos Santa bebé, ¿es posible que te adoren? ¡Claro, bebé! ¡Dragón! ¡Gracias! Santa bye-bye, mi amor Así, quédate así La noche entera La noche entera Dame la toda, la noche entera Toda todita Toda todita Santa bye-bye ¿No quieres una conmigo así para tu casa? Yo limpio, cocino ¿Sabes? Yo hago todo un poquito Amor, la página la encuentras en mi Instagram En el link de Instagram En mi perfil En mis historias En mis historias La puedes conseguir también en Instagram Por donde sea Y ahí pueden conseguirme Interactuar conmigo siempre No sé Vayan a las historias de Instagram Y ahí van a conseguir lo que yo les estoy hablando Mi página azul Mi Twitter Todo Todo todito Todo Todo todito Dani, ¿tú lo has visto por allá? Porque sencillamente no te gusta Pagar Pero no es la misma calidad primero Y además no hablas conmigo siempre La ventaja que tiene mi página Es que hablas conmigo cada rato Porque a mí me la paso en realidad Entonces Exacto Quieren ver gratis Si Acabaste de llegar y escuchaste el página azul La vas a encontrar en Instagram Mi página azul Mi amor Mi Instagram Está en el perfil de TikTok En el link de abajo sale el Instagram Les lleva directico allá A toditos Allívense de Glan Que dice que lo rico está en mi azul Y es verdad Lo rico está en mi azul Tienen que llevarse de lo que dicen aquí ¿Tú quieres perfumar mi piel? Eso es fácil Yo te doy un poquito Lo bueno cuesta Ustedes quieren Es más El que quiera mi atención Eso tiene un precio Tú quieres mi atención Tú quieres que yo comparta contigo Te haga sentir bien Te quite el estrés Solo tienes que ir allá No lo vas a conseguir acá En TikTok No lo vas a conseguir en Instagram No lo vas a conseguir en ningún lado Solo por allá ¿Sabes? Por allá mando regalos Un ejemplo Hoy día del trabajador Ay, eso es lo que le iba a decir Feliz día del trabajador A todos los que están acá Hoy día del trabajador Voy a mandar Sus respectivos regalos A todas A todos mis fans trabajadores Claro que sí Se los merecen El Ra Por codo Bye bye El no Mi amor Ya el ralo Lo quiere Porque Si vienen acá A perder su tiempo Yo se lo voy a poner más rápido Verdad Sencillo Vayan 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 a mis redes A mi Instagram A que Vean mis historias Allá pueden encontrar Más links De las páginas que tengo Que algunas páginas tengo gratis Y pueden encontrarlas allá Te amo chiquita Eres uno de los kilómetros Claro papi Es que para eso estamos Para subirte los ánimos Para tratarte bonito No estoy mandándolos Los gratis Estoy diciendo Que tengo Y o sea Más link por allá O sea Tengo que si te Y todas esas cosas Y ya son Escríbeme el lien Manus Escríbeme el lien No No conozco Tijuana Víctor Saludos Para Ciudad de México No conozco Tijuana No conozco Ni siquiera México No conozco Nada Solo conozco República Dominicana Me quiero dedicar A conocer Un poquito De cada País Pero Hay que ver Que sucede Que pasa De que Un tiempito Hay que ver Que pasa De aquí Un tiempito Porque Hay prioridades En la vida Y Yo quisiera Deje Por favor Yo quisiera Conocer Muchos sitios Pero si no se puede No se puede Cariño No se vayan No se vayan Que estoy aquí Vamos a darle Tac Tac A la pantallita Para que vengan Más personitas Y las 207 personas Que están acá Ahora Vayan Y le dan Like A mi último Video Que acabo De subirles Bailando Twerking Lo que a ustedes Les gusta Así que Les invito Que vayan Y de su Apoyo Para allá Ay no Ninguno Porque ninguno Me gusta No me gusta Tengo frío Ahora yo tengo frío Después que estaba Haciendo tremendo calor Yo soy como rara La temperatura De mi cuerpo Es como rara Cuando estoy caliente Siento que queme García Was born Into a large family His father Henry García And mother Lisa García Gave her Today His parents Were active Participants In his amateur career His father Remains One of his Trainers And his mother Works as his Personal Administrative Assistant For commercial Projects So they Para decirte Que nunca Esto se llama Felicidad para mí Acostarme Y que la cocina Quede limpia ¿A cuántos más le gusta Acostarse Y no seguir La cocina limpia? Ese es muy fetiche Tener la cocina Lidia Es mi fetiche Se los digo Se los confieso El día siguiente Es muy cómodo Levantarse Y conseguir Todo Limpia Todo Limpia Impecable Fulcro Fue lindo Fue lindo Ayudarte Limpiar Yo creo que Haríamos de todo Menos limpiar Créeme No sé No sé por qué Me da la ley Eso No has pensado En tener hijos Sí, claro Quiero muchos hijos Quiero cinco hijos Más o menos Porque Mi familia Es una familia Pequena Entonces Es uno de mis sueños Tener Claro que me gusta Tener mi casa limpia Esa es mi paz Casa limpia Corazón Contentito Bueno No sé si ustedes Se han fijado Las veces que yo Les hago live Que me gustan Es un poco cocina Y me gustan mis cosas limpias Me gusta cocinar Cuando me meto a cocinar Me desestreso Jane Hicimos todo lo que dijiste Que le diéramos Comentarios Estudidas En Instagram Cumple Carlos Manuel No sé si escuchaste bien Pero yo dije Que si les daba O sea Compartían los videos De aquí De TikTok Y comentaban Yo Cuando esté haciendo TikTok Les voy a coger El comentario De los mejores comentarios Que haya Se los voy a coger Los comentarios Que resalten más Y Les voy a hacer Un video Acá en TikTok Y lo voy a subir Con ese comentario Yo en ningún momento Dije que yo Le iba a pasar Videos a ustedes Así que No digas cosas Que yo no he dicho No me hagas molestar Por favor No me hagas molestar Que a veces Coloca una clase De cosas En mi boca Que yo no he dicho Lero 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 Es que En que momento Yo dije Que yo iba a regalar No sé Me imagino Que pensaría Que yo iba a regalar Videos de azul Aquí Porque le dieron Un comentario A mis videos Yo dije Que iba a hacerle Un video Con los comentarios Que hicieran Acá al TikTok Por Dios Francisco ¿Cómo así? Por eso yo no Nada de eso No entendí ¿Qué quisiste decirme? No lo quieran Malinterpretar Yo muy claro Dije Que fueran A comentar Mi último video Que yo voy a estar Haciendo De los comentarios Que ustedes Hagan Videos Para TikTok Para TikTok Y el muchacho Se fue para Instagram A comentar Como loco Y después Veníme a exigir Cosas de acá Ay no Ustedes son como Loquitos Una vez Gracias Santa Bye Bye No lo que pasa Es que yo estoy Haciendo oficio A esta hora Porque me levanté Tarde Entonces Como mañana Es un día Que no hay agua Yo aprovecho Y dejo todo Limpio ahora Porque creo que Mañana voy Para la playa Entonces Dejo todo Todo limpio Ahora Y mañana Cuando llegue A mi casa Me acuesto A dormir Y ya Porque Va a estar Todo limpio Si yo voy a salir Me gusta que todo Este impecable Este impecable Que hago Limpiando la cocina Vieron Eso es lo que hago Limpiar la cocina Dejar todo Impecable Si mañana Quiero ir a la playa Obvio Con la blondie Con quien más Con mi michi Porque yo tengo Una sola amiga Una sola amiga No me gusta Tener cincuenta mil Personas Al lado mío Para que después Me traicionen Prefiero tener Una sola Y si me traiciono Bueno Por lo menos Sé que fue una sola ¿Qué tal quedó? Parece nueva Bueno Si es nueva ¿Cuándo visitó México? No sé Quisiera ir Pero no sepan Vamos a ver ¿Qué dice Santa Claus? Sí, he ido a Venezuela Yo duré dos meses Desde noviembre Desde el 27 de noviembre Hasta el 3 de febrero Duré en Venezuela Yo tengo 27 No, no estoy en Venezuela Ahora Pienso y no sé Creo que para noviembre Por ahí Octubre Vamos a ver Todo depende Cómo estén las cosas Aquí Y así mi gente Yo me arropo Yo me arropo hasta donde la cobija Me alcanza No, no Quiero Tienes hijo No No tengo Todavía Gracias Que la amo Bye Cuídate Yo estoy en República Dominicana Mi amor Ahora Ahora Mismito Si quieres No Tengo hermano Nada más Buenas noches Descansen Que mañana Tenga un bonito día Por el día del trabajador Disfrútenlo Duerman Si tienen que dormir Salgan Si quieren salir Gosen Si quieren gozar Y pues nada Me tratan muy bien Yo el vino Besitos Vayan a darle like A mi último video Los estoy chequeando Los amo Y disfruten mucho Mañana su día